¿Qué tal amigos? Les habla aquí Chalo González desde CHT Studios, Santiago de Chile. Hoy día lo que nos convoca es hacer una experiencia empírica de DPA, micrófonos. Yo soy ingeniero de estudio, soy productor, ingeniero en vivo, hago mastering, etc. Tengo mucha experiencia con muchas marcas de micrófonos y tengo la fortuna de tener hoy en mis manos una maleta de DPA. Entonces los voy a invitar a que hagamos una comparación directa entre micrófonos Schuers, Sennheiser, Rode, DPA y notemos sus diferencias y saquemos conclusiones en conjunto de lo que pasa cuando cambiamos estas variables. Interesante también que vamos a ocupar siempre el mismo pre, vamos a ocupar una consola API 1608 que es una consola muy reconocida en el mundo de la música. También estamos en un estudio de grabación, lo cual mejora aún más las condiciones, sobre todo de percepción acústica. No hay ningún ruido que nos incomode, entonces van a poder también ustedes mismos sentarse en la consola y ver las diferencias que hay entre una y otra toma. DPA es súper conocido por instrumentos clásicos. DPA viene de una marca que se llama Bruelly Kair, no sé si algunos de ustedes la conocieron o la conocen. Originalmente eran micrófonos de medición, son micrófonos muy claros, muy certeros y después empezaron a incursionar lentamente a micrófonos de origen clásico. ¿A qué me refiero con clásico? Instrumentos nobles, violines, cello, viola, celesta, bla, bla, bla. Y ellos desarrollaron una cantidad de micrófonos y sobre todo de accesorios específicos para estos rubros. También para ópera, para hablar de todo eso en el tiempo que nos quede, porque el desafío que yo quise presentar hoy para ser más concretos también con la marca, porque hoy por hoy la marca está girando también al rock y a la música popular. Llámese latina, rock, etc. De hecho uno de los grupos endorsados por DPA es Metallica, que es como lo opuesto al clásico. Y la batería de las Ulrich está entera microfoneada con DPA. Entonces acaban de lanzar una línea que es la que yo recibí, que es la serie rock. Que tiene una sensibilidad un poquito distinta. Ya vamos a hablar de eso con los micrófonos en la mano para que se hagan una idea. El 4099 es una cápsula muy pequeña, que además tiene un envoltorio casi indestructible, metálico. Después los pueden tomar para que se den cuenta. Todas las partes son desarmables. Además, todos los cables se desatornillan de los conectores. O sea, todos te los venden por separado, como Mattel. El cable es de Kevlar. El traje Batman es de Kevlar, para que se hagan una idea. Y no se corta. Es como, yo lo he puesto en situaciones muy rockeras y nunca le ha pasado nada al cable. Nunca. O sea, que me perdonen los amigos de Kevlar, pero los cables de Kevlar se rompen, pero instantáneamente. O sea, la verdad es que este cable... De ahí también tú después entiendes por qué valen lo que valen estos micrófonos. Yo estaba hablando la otra vez con una persona de DPA, me contaba que este diafragma, o sea, perdón, este envoltorio, aparte, para que lo toquen después, tiene adentro ese envoltorio plástico que les digo yo. Y adentro está el micrófono. O sea, es casi indestructible. O sea, tú le puedes pegar baquetazos, te puede caer, no pasa nada. O sea, por algo metálico lo estoy ocupando. ¿Qué más? Bueno, la gracia de este aparato, de este accesorio, o de este diseño de micrófono, es que ellos inventaron una cantidad de, ¿cómo se llama?, de accesorios muy dúctiles y que van desde el violín hasta el contrabajo, el piano. Yo les voy a mostrar algunos. Otra cosa súper importante antes de avanzar a escuchar es que esta versión es la versión rock, no es la versión clásica. La versión clásica tiene, y tendría que averiguar en internet bien el dato técnico preciso, pero tiene unos dBs más de sensibilidad. Pero es exactamente el mismo micrófono, es exactamente la misma respuesta, exactamente la misma cápsula. Lo único que le pusieron un pequeño atenuador para soportar transientes de impacto de caja, de bombo, de lo que sea. Aquí vienen los famosos 2011. Aquí equivale este micrófono, equivale a un KM, o sea, perdón, a un MT, a un Neumann KM184, a un SM81. O sea, es la categoría de micrófonos de Overs, que sirven para muchas cosas. La gracia de este micrófono es que está diseñado desde otra cápsula, que es la 4011. De hecho, este se llama 2011 por lo mismo. Le quitaron una pequeña fracción del micrófono. El 4011 es levemente más grande y tiene un amplificador entre medio que lo hace mejor. Y este micrófono te permite comprar un upgrade para transformarlo en un 4011. ¿Ya? Que es una también de las gracias de DPA que tiene como... Tú puedes ocupar un cuerpo de micrófono y poner la cápsula de otro. Por ejemplo, esta cápsula es cardioide. Yo podría tener alguna aplicación Omni. Entonces saco mi cápsula y pongo una Omni. Y así. O sea, son como muy dúctiles entre ellos. Otra cosa que es interesante de DPA, que muchos de los clientes de DPA no son ni géneros de sonido ni empresas de audio. Son músicos. Se usa mucho que un músico, no sé, estudia cello acá en Chile, en la Católica, en la Chile, o en la escuela moderna. Y se va a Europa a perfeccionarse y vuelve con un DPA. Clásico. Todo. Porque en Europa, en Estados Unidos, en Francia, etc. Siempre que tocan, le dicen, oye, ¿quieres tu sonido? Cómprate un DPA. Entonces, a mí me ha tocado mucho músicos en vivo. Sobre todo los corchetinos, los tipos que tienen como un poquito más de cuidado con el sonido, tienen sus propios DPA. Y aparte se han podido comprar los accesorios específicos a los instrumentos que ellos tocan. Entonces, si tú tienes un, no sé, un violín que vale 20 mil dólares, Stradovarius así de dos siglos, lo mínimo que puedes tener es un DPA. O sea, por razones obvias, ¿no es cierto? Ya, vamos para allá para que escuchemos esto, a ver si es tan magnífico como yo digo. Seguramente las ganancias van a variar levemente. Estamos hablando de micrófonos de condensador, tienen mucho más nivel de presión. Entonces, lo más probable es que haya que bajarla un poco. No sé si se dieron cuenta, pero es natural que cuando uno ponga un condensador versus un dinámico, la respuesta a frecuencia se ponga inmediatamente fresca. Así como, pasamos como de MP3 a guapa. Sí, vino como un upgrade natural. ¿Qué me pasa a mí cuando escucho DPA? Siento la naturalidad completa en el fondo. Donde se nota más DPA, se nota más en proyectos musicales que necesitan esa sensibilidad. Probablemente en rock no lo van a notar tan literalmente porque es un poco más plano la interpretación. Pero música con rebote, qué sé yo. Ahí le vamos a decir que toque un poquito más contaminado de golpes para ver cómo reaccionan los micrófonos. Cristian, hazte otra improvisación con este joven Cristobal y por favor trata de rebotar harto en la caja y pasar por los toms con un poquito más free. ¿Ok? Vamos. ¿Se fijan que la caja no tiene micrófono bajo? Se empezó a escuchar la bordona realmente. De hecho los toms ahora empezaron a sonar naturales. Antes sonaban como medio duros, como medio pelote de básquetbol, no sé, así. Ustedes si operan sonido, todos tienen que saber que cuando grabas toms o amplificas toms, para encontrar un rico toms hay que hacer como una guata en los medios bajos, hay que hacer como una burba en los medios agudos. Con DPA prácticamente no tienes que hacer nada. Como que el toms suena como es el toms realmente. Entonces ya trabajas más en el instrumento. No trabajas tanto con la perilla ni con el preamplificador. Voy a solear un poco los over. Esos son los over. Sube un poquito el volumen. No sé si se acuerdan cómo sonaban los road. Pero los road tenían una cualidad de brillo como un poquito más exagerada, como un poquito media hecha como para que te guste. Esto suena como más natural, más maderoso. Tiene como un poquito más de calidez el tono. Después pueden comparar uno a uno y se van a dar cuenta. Gracias, chiquillo. DPA ha sido una marca que me ha acompañado mucho, sobre todo en grabaciones de excelencia. Micrófonos como el 4011, el 2011, 4099 son micrófonos que están regularmente en mis grabaciones desde que tengo la fortuna de tenerlos, por supuesto. Y la verdad es que el tipo de calidez, el tipo de sensibilidad y el tipo de detalle que me da DPA versus micrófonos tradicionales que usábamos en estudios como Sennheiser o Chubart, me ha dado una paleta de creatividad distinta, sonora. Tenemos como se llama siempre en estudio micrófonos de muy buena calidad como Neumann's o Rode o incluso Blue o otras marcas, Telefunken. Y a mi juicio DPA no tiene nada que envidiarle a esas marcas. DPA es muy conocido en el mundo del sonido en vivo, del mundo del sonido en vivo clásico, de la ópera, del jazz. Y como yo convivo en estos dos mundos, siempre traigo DPA al estudio y he llevado muchas sorpresas, sobre todo también con las miniaturas, porque las miniaturas en el estudio sirven para ocupar menos atriles, para ponerlas en lugares más incómodos y además son micrófonos de condensador, lo que mantiene fiel la calidad muy parecida a la de los micrófonos de excelencia de estudio.